Música 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 Vamos a ponernos a gozar un poco Y a que esta que me entenda nos pende loco Música Música Bailin Si están aburridos como Youtube Si están aburridos Si están aburridos Si están aburridos Bailin Si están aburridos como Youtube Si están aburridos Si están aburridos como Youtube Si están aburridos Vamos a perrear en la casa Porque afuera hay un virus que nos amenaza Muevan todo el mundo la masa Para que cuando salga el track Voy yo a la plaza Mi voz es para hacer lo nuevo del perreo Te traigo música desde la cueva del chorreo En cualquier beat como quiero me paseo Como Santa Claus cuando viaja en su trineo Yo no canto baby pero tengo un encanto A veces hablo sucio porque pues no soy un santo Que tanto te convences y me planto Como amigo con derecho Mueveme ese culo chico Mueveme el montón Mueveme es una palabra que tiene deep tongue Mueveme ese culo chico Mueveme el montón Mueveme es una palabra que tiene deep tongue En la cuarentena por mi casa de Ambulo Y te felicito si tu tienes a quien mamarle el culo Para mi cocina casi siempre me enchulo Me peino, me mejillo y hasta el pelo me ongulo Me caga Este aburrimiento Me caga Este aburrimiento Este caga Este aburrimiento Mujeres muévanme ese culo Y hombres el paquete Mujeres muévan ese culo Y hombres el paquete Mujeres muevan el paquete Y hombres el paquete Y hombres ese culo Para porrear en bal bye y no bailar ma bien es huma Este track es un trap Es un trap trattra Para perrear en un shack como en Fotopla Y tra Esto esta bacán Perreando en tus hatos y los subes Instagram Este track es un trap Es un trap trattra Para perrear en un shack como en Fotopla Entra, esto está bacán, perdiendo en tu jato y lo subes a Instagram Si es tan aburrido como yo, si es tan aburrido ¡Suscríbete al canal!